Durante años, Hollywood ha intentado con todas sus fuerzas llevar a la pantalla la dinámica emocionante y diversa de uno de los cómics más icónicos y exitosos de Marvel, los X-Men. Con 11 películas, o bueno, 13 o 14 si contamos las de Deadpool y creo que a esta altura es algo que ya debemos hacer, y mil millones de dólares invertidos a lo largo de los años, uno pensaría que ya habían tomado las mejores historias de las páginas y les habrían llevado a los cines, y aunque creo que hay muchos momentos buenos escondidos en estas películas y algunas cintas de la franquicia que superan las expectativas, también pienso que el verdadero potencial de los X-Men y sus complicados matices interpersonales aún no se han explotado por completo en la pantalla grande. Eso no quiere decir que no disfrute películas como la X-Men original o First Class, y por supuesto Logan, que es fácilmente la película más oscura y perturbadora que Fox haya hecho con Jackman como Wolverine. Y quizás sea solo mi generación, pero cuando pienso en X-Men, pienso en la serie de dibujos animados de 1997, que moldeó mi obsesión por los mutantes y sus historias cuando era un joven fanático de los cómics. Y eso hace que la película de hoy sea un poco más decepcionante, ya que estamos a punto de volver a visitar una película que toma uno de los eventos más icónicos de los cómics de Marvel e intenta llevarlo a la realidad con una saga de Dark Phoenix. No, esa no, esta. Ahora, personalmente soy un gran fan del personaje de Jean Grey y el Phoenix, pero mi amor por el personaje y su dualidad entre el bien y el mal solo existe en las páginas impresas, ya que no creo que se pueda hacer justicia a esta historia en una sola película. Después de todo, el cómic y la serie animada dedicaron múltiples libros y episodios a este arco, y por buenas razones. Es complicado, pero al final del día, X-Men The Last Stand es mucho más que solo Jean. Es una película sobre pérdida, intolerancia, rebelión y el eterno anhelo de que los mutantes sean aceptados entre los humanos. Y además presenta algunos agujeros de trama dentro del universo que hacen que toda la experiencia sea muy difícil de tomar como canon. Y es que, en serio, ¿por qué a estas películas les cuesta tanto mantener sus historias en orden? O sea, ¿me estoy perdiendo de algo? Pero si estás listo, agarra tu traje de cuero negro y no olvides darle like al video porque estamos a punto de entrar a la sala del peligro y hablar de X-Men The Last Stand. Bueno, mis amigos creyentes, estamos al final de la trilogía original de X-Men. Si vieron nuestros episodios revisando las dos películas anteriores, sabrán que soy un gran fan de la primera película y no tanto de la segunda. Y en 2006, cuando se estrenó esta entrega, esperaba ver algo más innovador como resultado del rápido avance de los efectos especiales en Hollywood y el elenco cada vez más experimentado de las celebridades que le daban vida a los personajes. Pero en cambio, lo que tenemos es una historia inflada que está repleta de tramas que intentan cerrar la serie con la menor cantidad de cabos sueltos posible. Después del éxito de X-Men y el boom de las películas de cómics, era inevitable que X-Men continuara su carrera en el cine con una segunda y tercera película. Pero cuando el director de las películas originales, Bryan Singer, decidió abandonar el proyecto para enfocarse en Superman Returns, Fox perdió la atracción para terminar su trilogía, así que recurrieron a Matthew Vaughn, el director de Kick-Ass, Kingsman y First Class, pero él no estaba disponible. Entonces, en lugar de eso, consiguieron al director de Rush Hour, Red Ratner, para que se ocupara de las labores de dirección. ¿Fue eso un error? Sí. Pero también consideraron talentos como Darren Aronofsky y Josh Whitton para tomar las riendas. Ahí pobre Aronofsky simplemente lo persigue en las películas de superhéroes, ¿verdad? Bueno, pero después de algunos problemas de desarrollo y teniendo la interferencia del estudio en pleno apogeo antes de contratar a un director oficial, la escritura de la película estuvo condenada desde un inicio. Cuando se presentó la idea de traer la saga de Fénix al guión, Fox sintió que era demasiado oscura para un divertido éxito de taquilla de verano y descartaron la idea. Fue más tarde que se diluyó con tramas secundarias no relacionadas y ahí sí se aprobó su inclusión en la historia y esto simplemente muestra la falta de comprensión del estudio sobre los X-Men. X-Men The Last Stand es la tercera película de la trilogía original y comienza poco después de los eventos de la segunda película. La última vez que vimos a los X-Men estaban luchando por salvar el día, pero apenas escapando de una temible ola con Jean Grey haciendo el máximo sacrificio para salvar a sus amigos. The Last Stand usa esos eventos para motivar la historia mientras también intenta construir un enfrentamiento épico final entre los X-Men y la hermandad de mutantes y el gobierno de los Estados Unidos. Y no quiero hablar por todos, pero honestamente el gobierno está completamente loco en estas películas. Nadie parece tener nada que decir excepto mutante malo, humano bueno. Lo que estaría bien si esto no fuera la base literalmente de todo lo que sucede en toda la trilogía. Charles y el equipo central, Cíclope, Wolverine y Storm, están de luto por la partida de Jean y cada personaje lo maneja de manera diferente. Pero cuando Jean regresa, vuelve distinta, más emo. Es reclutada por Magneto para liderar la nueva hermandad de una lucha por su libertad, destruyendo al gobierno y su nueva, entre comillas, cura para la mutación. Los X-Men necesitan unirse una vez más para salvar el día y traer a Jean de vuelta del oscuro camino que ha tomado como el Fénix. Para poner la historia en marcha obtenemos algunos flashbacks y mucha exposición para tratar de apresurar la nunca antes mencionada dualidad de Jean. Es muy frustrante, pero espera, se vuelve peor. Charles y Eric visitan una casa suburbana y vemos que Charles todavía tiene el uso completo de sus piernas. Están tratando de reclutar a Jean para su escuela para mutantes talentosos y la persuaden con éxito a ella y a sus padres. Ahora, primero tenemos que hablar del intento de rejuvenecimiento por CGI del año 2006 que el director decidió usar. Y aquí hay una opinión arriesgada, pues creo que no se ve tan diferente a la tecnología de rejuvenecimiento de Marvel de hoy en día. En serio, o sea, quizás la mejoraron para la versión en HD de Disney Plus, pero honestamente no es terrible. Sí, se ve un poco falso y demasiado liso, pero admitámoslo, así son las películas de Marvel en general. Bueno, creo que es importante también que recordemos que nunca se ha mencionado al Fénix en estas películas antes, lo que hace que el intento de meterlo a la fuerza en esta película sea aún más triste. Para ponerlo en contexto, esta es una saga completa en los cómics de X-Men y tuvo un arco de cinco episodios en la caricatura, que estuvo completamente dedicado a esa única historia en comparación con este film, que intenta equilibrar el arco de Jean Grey con un millón de otras cosas, una cura para mutantes, una guerra entre humanos y mutantes, un triángulo amoroso entre Iceman, Rogue y Shadowcat, por alguna razón, y por supuesto la increíble rivalidad de hermanos entre Magneto y el Profesor X, pero bueno, esa última cosa sí me encanta en realidad. También tenemos la introducción de un miembro, de un miembro icónico de los X-Men originales, Arcángel o Ángel, interpretado aquí por el subestimado Ben Foster. Oye, ¿no los hemos visto a él y a Rebecca Romming en otra película de Marvel antes? Bueno, en realidad es encantadora esta escena donde vemos a un joven ángel encerrado en el baño, tratando de cortar sus alas de ángel antes de que su padre descubra que es un mutante. Es desgarrador y muestra el estado actual de miedo hacia los mutantes en esta realidad y además presenta al padre de ángel como el hombre con la motivación para desarrollar una cura. Scott no lo está pasando bien después de la pérdida de Jean, no está dando sus clases en la escuela, no se está uniendo a ellos en las misiones y definitivamente no está listo para ninguna de las payasadas de Logan. Cuando va al lago donde falleció Jean, siente su presencia a través de la comunicación telepática y luego, a unos buenos 15 minutos de película, se muere. Así es, simplemente se muere el condenado. Cíclope se muere. Eso es lo que sucede, Cíclope simplemente se muere, maldición. Así que ahora Jean está de vuelta en la mansión X donde Charles intenta liberarla de sus tendencias asesinas y traer de vuelta a la Jean Grey que todos conocemos y a la que amamos. Charles le da a Logan algo de exposición explicando que ha sabido sobre el lado oscuro de Jean desde el principio. Ajá, ¿y no pensaste contarle de eso a nadie? Bueno, mientras tanto Bobby Drake, interpretado aquí por Sean Ashmore, está atrapado en un triángulo amoroso con su novia de toda la vida, Rogue, interpretada por Anna Paquin y Kitty Pryde, interpretada aquí por Elliot Page. Y nada de eso lleva a ninguna parte. Es quizás el drama más innecesario de la película y ni siquiera tiene un verdadero efecto. Rogue se siente insegura por no poder tocar físicamente a Bobby cuando se entera de esta nueva cura mutante que puede preservar el ADN humano de los mutantes mientras elimina la mutación. Rogue la quiere, pero no sabe cómo decírselo al grupo. Y eso es parte de lo que resulta tan problemático en esta película. Los X-Men no podrían estar más separados en este punto. No a propósito, todos tienen sus propias historias y ninguna parece encontrarse con otra. Ahora, durante todo esto, Magneto, Pyro y Mystic están reclutando nuevos talentos para su hermandad de mutantes en forma de Kalisto, Multiple Man, Kid Omega y, por supuesto, el plan es localizar la fuente de la cura, un joven mutante llamado Leech, que es algo así como un antimutante. Es un niño pequeño cuya habilidad es revertir la mutación. Entonces, naturalmente el gobierno está usando su sangre para hacer un suero que supuestamente puede curar a los mutantes de sus poderes. Magneto y la Nueva Hermandad quieren finalmente detener la distribución de la cura. Los X-Men, ahora sin Cíclope porque simplemente se murió, reclutan la ayuda de un mutante genio llamado Bestia, interpretado por Kelsey Grammer, quien luce, suena y actúa perfectamente como este gran Einstein azul. En serio, no sé qué pasa con Foxy y los mutantes azules, pero cada vez que intentan hacer un mutante azul, se ve increíble en esas películas. Mira a Mystic y mira a Nightcrawler, pero todo esto tan genial se arruina bastante rápido cuando Charles, Storm y Logan encuentran a Jim e intentan devolverla a su yo normal, o sea, a su ella normal y luego el Profesor X pasa a mejor vida. Bueno, no del todo. Ya llegaremos a eso, aunque ¿sabes qué? Ni siquiera se lo gana. Es tan forzado como la salida ridícula de Cíclope en esta franquicia. Bueno, entonces los X-Men están reclutando para ayudar a salvar a Jim, que se ha unido a la hermandad de Magneto y detenerlos para destruir la cura. Parece que todo el mundo está reclutando. Es como si toda la película fuera... Bueno, ¿recuerdan cómo Logan era algo así como el personaje principal de la primera película? Bueno, aquí queda en segundo plano, junto con casi todos los demás. Es raro ver tantos personajes geniales en esta película y casi ninguno tiene desarrollo. Bestia es increíble, pero realmente solo aparece en algunas escenas. Juggernaut fue emocionante de ver, aunque su personaje fue hecho solo para ser grande y tonto. Y todo el bombo que le dieron a Ángel se cae completamente, ya que es literalmente inútil en esta película. Está como en tres escenas y dice como cinco palabras, y eso es todo. Esta es su frase más larga en toda la película. Sin embargo, aunque la historia está por todas partes y los personajes son tratados como superhéroes desechables, y está lleno de tonterías como Iceman congelando una fuente para poder patinar sobre hielo con Kitty, también hay algunas cosas que merecen algo de elogio al volver a verla. Por ejemplo, podemos ver la sala de peligro, un breve vistazo a los sentinelas, y una actuación increíble de Sir Ian McKellen, e incluso una interpretación interesante de la rabia de Wolverine. Por fin. Ahora, recuerden, verdaderos creyentes, los X-Men siempre fueron concebidos como una novela. Historias serializadas sobre las relaciones interpersonales de entre estudiantes de una escuela especial no están tan lejos de cualquiera de los dramas adolescentes con los que crecimos, pero aquí está el problema. Los X-Men en estas películas son solo una mezcla de adultos que ya tienen pleno control de sus poderes y niños que no reciben atención en la película, y todo lo que obtenemos para unirlos. Son algunas escenas de acción donde los estudiantes y sus maestros de la escuela de Javier trabajan juntos para tener una batalla sobrehumana con otros mutantes. No hay nada en el guión dedicado a los personajes individuales. Hubiera sido muy agradable ver algunas subtramas eliminadas de esta película en favor de darle más desarrollo a un personaje como Leech, que es un mutante muy interesante en sí mismo, pero también completamente subutilizado en esta historia. Es muy molesto que veamos más escenas donde Bobby coquetea sutilmente con Kitty que de Ángeles su interesante historia. En los cómics, Warren o Ángeles el hijo de un millonario que trabaja con un grupo de investigación antimutante. Está avergonzado de sus dones hasta que Javier y los X-Men lo ayudan a amarse a sí mismo. En la película es solo un niño que odia su mutación cuando tiene como 10 años, pero luego cuando su padre intenta curarlo más tarde en su vida, simplemente pues ya no quiere. ¿Pero por qué? ¿No podríamos tener como 5 minutos extras dedicados a esto? Digo, parece importante, ¿no? Así que a lo largo de la película todos están algo separados, pero todo culmina en una batalla final que enfrenta a la hermandad contra los humanos y a los X-Men contra los dos. Y nuevamente hay algunas cosas que sí tienes que apreciar en esta escena. Podemos ver a Bobby convertirse en Iceman completo y eso es divertido. Podemos ver a Wolverine sacar sus garras y hacer algo de daño, lo que siempre es genial. Y Beast finalmente obtiene algo de combate para contrastar su personaje completamente calmado. Sí, deja volar tu rareza, Hank. Te amamos. Jim para este punto ha sido completamente poseída por la personalidad de Phoenix, aunque nada de su desarrollo ocurre en pantalla, por supuesto. Wolverine usa su habilidad para curarse a sí mismo y enfrentarla a ella cuando nadie más puede hacerlo. Y en última instancia, se ve obligado a matarla con sus garras para salvar a todos los demás de su poder. Algo que, nuevamente, sería bueno desarrollar completamente dentro de la película, para que esta escena no parezca una resolución completamente tonta a un conflicto muy real. ¡Ay, buen trabajo, chicos! ¡Buen trabajo! Magneto es baleado con la cura y aparentemente despojado de sus poderes, lo que le hace darse cuenta que ha metido la pata muy mal. Así que huye con el resto de la hermandad y el día es salvado oficialmente. Y, oh, sí, sí, olvidé mencionar que Mystique también es curada de sus habilidades y Magneto simplemente la deja botada como un perro en la mitad de la película. El director Brett Ratner nos había traído una entrega final que no funcionó para nadie. La película fue mal recibida por buenas razones por parte del público y de la taquilla, aunque sólida con más de 400 millones, no coincidió con las decepcionantes críticas de la película. En mi opinión, la clave para hacer una buena película de los X-Men es pasar tiempo desarrollando la larga lista de personajes interesantes y verlos como individuos que forman parte de un equipo colectivo, en lugar de hacer una película de equipo donde nadie tiene tiempo para ser visto o escuchado como una persona. X-Men trata sobre la inclusión y abrazar la diversidad, y sin embargo esta película trata a todos los mutantes como adolescentes genéricos que ocasionalmente trabajan con otros adolescentes genéricos para detener una amenaza. Y eso no es lo que yo ni muchos de ustedes quieren de una película de X-Men. Y esto queda demostrado por los intentos posteriores de la franquicia de hacer funcionar una serie precuela-secuela derivada conocida ampliamente como la serie First Class, que sigue a los mismos personajes a través de una línea de tiempo diferente. Es una serie mucho mejor y algunas entregas en ella son mucho mejores que otras, pero esto es algo que sin duda estaremos cubriendo en el futuro junto con la trilogía de Wolverine y New Mutants eventualmente. Por cierto, tengo algunas opiniones fuertes sobre esas películas y no te las vas a querer perder. X-Men The Last Stand es demasiado tonta para ser considerada divertida, y sin embargo es demasiado densa para ser considerada una película ligera. Creo que si quieren recrear la saga Phoenix en live-action alguna vez, tal vez esa vez deberían hacer una serie limitada y dedicar toda la trama principal a esa única historia, no más mezclas de historias saturadas y complicadas, ¿de acuerdo Marvel? Solo danos lo que queremos de la manera correcta. Por favor, por favorcito. Mientras tanto, escribe en los comentarios tu propia petición a Marvel y yo mismo se la entregaré personalmente a Kevin Feige. Gracias a todos por ver este episodio. Nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse a Joblo en Español para más contenido y activar esa campanita para que reciba notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Somos una compañía independiente y apreciamos mucho su apoyo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!